Bueno, antes de platicar con Alfonsina Ávila, vamos hasta Irapuato y hasta Salamanca también. Edith Domínguez ha estado el día de hoy ahí moviéndose en estas ciudades para cubrir algunas actividades relacionadas con el tema del mando único que se está instaurando. Es el caso de Salamanca, donde ya 58 policías se habían dado de baja voluntariamente después de los acontecimientos dramáticos y violentos. Tres policías fueron secuestrados y asesinados, pero antes de eso fueron grabados denunciando la corrupción en la corporación. Esto ha traído consecuencias y bueno, derivado de ello, hoy se oficializó su ingreso, el ingreso del municipio de Salamanca a un mando único policial, que virtualmente significa la desaparición de la corporación como haya funcionado. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo fue esta ceremonia? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cuáles son los mensajes centrales de este nuevo modelo de atención policial en Salamanca? Este nuevo modelo de mando único mixto, el que entra en Salamanca, Coroneo, Jerez Cuaro y Apaseo del Grande, y al parecer ya mañana se estaría oficializando en Apaseo del Alto y mañana se estaría oficializando en Apaseo del Grande. El comandante de la 16ª vacuna militar, Juan Manuel Díaz Organizos, que es el que estaría a cargo de los operativos y además estaría en coordinación con el Estado, en este caso está a cargo de los elementos de las fuerzas del Estado que están llegando o que ya están llegando a partir de hoy a estos municipios. Por lo menos en el municipio de Salamanca, él aclaró que el Estado de Guanajuato no es un Estado fallido, que no está en la lona como coloquialmente se habla. Dice que sí, que ahí la preocupación, porque antes Guanajuato era un referente a nivel nacional en cuanto a su actividad, sin embargo, pues ahí están los hechos, dice que no, tampoco cierran los ojos, pero el trabajo que se tiene que hacer a partir de ahora, pues es en coordinación en todos los niveles de gobierno, cada quien, cada uno tiene que trabajar desde su ámbito de su competencia y las atribuciones que debe de tener. Por su parte, también el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, pues él dice que durante esta rueda de prensa en el municipio de Salamanca, dice que este mando mixto, no quiso andar... ¿Le llamó mixto? Sí, le llamó mixto. ¿Por la participación del Ejército y de la Secretaría? Por la participación del Ejército y el Estado. Porque el municipio desaparece, ¿no, Edith? La intención primero es revisar a profundidad los elementos de la corporación. ¿Cuántos policías le quedan a Salamanca después de esta ola de bajas voluntarias? Realmente no nos ha dicho cuántos son los policías que le quedan. Llevamos 58 policías, sin embargo, el día de hoy, entrevistando al testorero del municipio de Salamanca, Héctor Alfaro Montoya, él comenta que tienen o esperan que se den alrededor de 80 bajas y tienen de 5 y 6 millones de pesos. Pero hasta ahorita solamente van 58. No sabemos en realidad cuánto es el estado de fuerza que le entrega el municipio al estado para que lo revise, lo analice y determine quién se queda. Pero en cuanto terminen estas evaluaciones durante un mes, ellos van a decir, ¿sabes qué? Tantos elementos son los que se quedan. Y pasarían a ser del estado, serían policías estatales. Muy bien. Como corporación, si desaparecen prácticamente. Muy distinta, yo creo, el entrenamiento, la disciplina, en general la forma de trabajar de los policías municipales a la policía estatal y al ejército, desde luego. Entonces, ¿esto va a ser un reto, Edith? Sí, se disminuye un gran reto, sobre todo para los elementos que se han querido quedar hasta este momento, seguir en la corporación. Hay alguna, pues ya hay una gran decepción de estos hechos y de que todavía sienten miedo después de lo que les pasó el asesinato a sus tres, el compañero de policía municipal. Sin embargo, lo que nos comenta Álvaro Cabeza de Vaca es que están llegando ya de manera permanente los elementos de la policía estatal a este municipio. ¿Ya los viste? ¿Ya se vieron las patrullas? ¿Ya se vieron los elementos en las calles? Yo no los di, todos los elementos de los que pudiéramos hablar, porque no hablaron de números, no quisieron ahondar en números para decir cuántos eran los que iban a aportar cada uno o cuántos estarían, cuántos serían los que iban a aportar cada uno o cuántos estarían, cuántos serían los que iban a aportar cada uno o cuántos estarían en el estado de fuerza en general que había en el municipio de Salamanca o en los demás municipios. Solamente dijeron que después se estará yendo, sin embargo, hoy el que entra a mando único, yo no vi toda esa movilización que por lo menos esperaba en este anuncio. Correcto, muy bien. ¿Qué sabes de los otros municipios? Bueno, pues nada, fue un recorrido por varias ciudades, ¿no? El de hoy. Sí, así es. Después de Salamanca se fue a Paseo El Alto, Coroneo, Jerecuaro, que son estos municipios los que ingresan también al mando único y de acuerdo a la entrevista que le proporcionó mi compañero Luis García, el que ya Paseo El Grande estaría entrando ya a partir de mañana a este mando único. Y lo que está todavía, pues, andaremos, es el municipio de Pueblo Nuevo. El día de ayer sostuvieron una reunión el general Juan Manuel Díaz Organitos, la 16ª zona militar con integrantes del ayuntamiento en el municipio de Pueblo Nuevo y la alcaldesa Larisa Solózano, que duró un poco más de cuatro horas. Y ahí les explicó algunas bondades, por así decir, de este mando. Sin embargo, todavía quedaron algunas dudas de cómo sería en general el mando único que entraría. Y se daría una segunda reunión donde, pues, esperan que ya se quiten todas esas dudas que todavía les queda a los integrantes del ayuntamiento de Pueblo Nuevo para que determine a su vez si entra o no entra a este mando, señor. A ver, ayúdame a pensar. ¿Es el único ayuntamiento PRIista de los que están planteándose? Sí, ahorita es el único ayuntamiento PRI. Porque Jerecuaro es del Verde. ¿Coroneo es qué, PAN o PRI? Si no, mal estoy, soy del PRI. Sí, pues, serían dos del PRI. Los demás son panistas. Bueno, correcto, Edith. Gracias. Seguimos en contacto. Antes de que comentarles que en el municipio de Irapuato se llevó a cabo el... Permítanme. Se llevó a cabo el programa para la prevención de delitos electorales. Aquí estuvo Santiago Nieto Castillo, en el municipio de Irapuato, que él es fiscal especial para la investigación de los delitos electorales de la FEPADE. Y en su discurso, él comentaba que ya pidieron una orden de extradición contra César Duarte, que él, a la entrevista que nos comentaba, se habla de una desviación de fondos de los 200 millones de pesos para las campañas electorales en el estado de Chihuahua, que les entregaron... Él habla de que son 79 millones de pesos que se habrían dado a todo el descuento, a todo funcionario estatal, entre 5 y 10% de descuento de sus salarios. Ese salario se los llevaban a una cuenta a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda expedía de manera mensual a nombre de una empresa particular y ese cheque era sobrado en efectivo en las locales bancarias y a la vez era entregado en efectivo al Partido Revolucionario Institucional, quien lo recibía era el secretario de Finanzas del PRI estatal en Chihuahua y se habla ahí de que serían 79 millones de pesos. Sin embargo, él dice que se está hablando de que podrían haber desviado más de 200 millones de pesos para las campañas en Chihuahua y nos comenta que ya pidió la orden de extradición y que César Duarte se habla de que presuntamente está en Estados Unidos, señor. Muy bien, así es, ahí se le ha visto. Y ha insistido mucho el gobernador Javier Corral en que se lo traigan para juzgarlo. Edith, correcto, muchas gracias. Significativo que se firme este acuerdo para la persecución de derechos electorales en Irapuato. Estuvo también Márquez, ¿verdad? Sí, también estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez, que él en general hace un... dice que es un acto muy significativo, el compromiso, y sobre todo que este es el brindaje electoral que le quieren dar en el Estado, que van a asumir varios compromisos del Estado, van a realizar conferencias, capacitaciones para los servidores públicos y van a determinar... Bueno, es que se está actualizando la guía de los servidores públicos para ver qué es lo que pueden y qué no pueden y hasta dónde pueden llegar en estos procesos electorales para generarle ello, la confianza con la ciudadanía. Dice que será un proceso que pondrá prueba la fortaleza de las mismas instituciones o el de mérito igual de estas instituciones, señor. Muy bien, Edith. Muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. En comunicación.